¿Qué es la confianza? Porque los hidalguenses nos podemos probar que podemos innovar, que tenemos confianza, que podemos manejar, echar mano del uso de las tecnologías, pero darle una vocación para que la integridad de la persona sea lo más importante. Yo creo que tenemos que remitirnos, Juan Carlos, a los principios éticos, a resolver para los demás, y aquellos que de manera afortunada han alcanzado sus metas, pues que también se puedan ligar como voluntarios a este esquema. Yo creo que el principio de dar… ¿Y cómo sería que lo hicieran como voluntarios? Pues como voluntarios puedes participar porque puedes ser un testigo social, ¿no? ¿Qué sería un testigo social? Un testigo social es aquel que ve que se cumpla lo que se ha dicho y si se ha inscrito en un proceso y es medible, lo evalúe y lo pueda comunicar. Oye, la mampera… Tenemos que mejorar la forma de transparencia. Ahí estamos. Hay otro asunto también que aquí es importante y que engloba este programa. El día de ayer nosotros publicamos que una empresa cementera en Atotonilco de Tula debe 200 millones de pesos al municipio en impuestos, predial, etc. Hay que apoyar al municipio. Y la empresa cementera, que es muy conocida, se niega a parar y además amagó con que si le siguen cobrando se va a ir de ahí. Se va ya. No, aquí el asunto es este. Necesitamos justamente arropar a los municipios para que cumplan este programa y puedan exhibir a estas empresas. Sí, por eso el gobernador, bien importante, señalar una propuesta de ley orgánica municipal. ¿Qué es la falta? Porque nosotros… ¿Qué ha pasado con la ley orgánica municipal? Y ustedes, tú lo has escrito y te lo has checado y se ha comentado, que cada que llega una legislatura le vienen a hacer mil cambios. Entonces, una ley municipal ya hizo cambios que han sido muy respetables, pero también tiene que tener un proyecto coherente a la propia ley. Hacen muy fofos, ¿no? Que homologue el ejercicio de la gestión del municipio. Hay que fortalecer al ayuntamiento en ese caso. Hay que iniciar ya. Hay que iniciarlo ya. Es muy importante. Y se ha hecho, Luis. Por ejemplo, para que llegáramos a este momento de la presentación de la Agenda 2030, el Estado tuvo que cumplir una serie de requisitos y fue más allá porque desdobló su cumplimiento de indicadores. Por eso Ayuso Audry, de la Agenda 2030, decía, este gobierno se le ponen en el más alto nivel de cumplimiento. Y bueno, bien lo dice, ¿no? La frase, nadie es profeta en su tierra y luego tienen que venírtelo a reconocer de otros lados para que confiemos más en nosotros. Pero… Es un programa de comunicación. Catina Argueta, ¿no? La directora país del PNUD, lo señaló de esta misma forma. Entonces, ¿qué ha hecho el gobernador Omar Fallad? Presentarse al escrutinio público, pero con las mejores prácticas de decir, mira, evalúame de la forma donde vas a poder observar a fondo que lo que hago es correcto o incorrecto. ¿Ya terminaron la regeneridad? La regeneridad terminó en su segunda fase. En segunda fase. Ustedes lo saben, se ha especializado la administración pública, se acabaron muchas áreas satelitales, los refuerzos, los retrabajos, y eso permite generar un presupuesto enfocado a cumplir tus metas globales. Tienes una responsabilidad local que cumplir en este sentido. Es una serie de cambios que se hicieron, que son técnicas y que tienes que empezar desde casa. Y que a lo mejor a veces la gente dice, pero eso a mí, ¿en qué me beneficia? Sí beneficia porque si tú generas economías y ahorros y tú dejas de distraer a tu burocracia y la pones a trabajar, que es lo que ha hecho el gobernador Omar Fayad, potencializas tus participaciones. No es nada más para cumplir el surtimiento de medicamentos. Exactamente. En los hospitales sería uno. ¿Qué requiere cumplir con ese catálogo? Es un temasa, ¿eh? Vendo del tema del gobernador es, la media nacional son 600 componentes, 600 claves del abasto a medicamentos. Y el cumplimiento nacional oscila entre el 70%. El gobernador dijo, pasamos de 600 a 700 y la meta a diciembre es el 90%. Y esto responde a un objetivo del desarrollo sostenible, que es la salud y el bienestar. Pero, ¿qué tenías que hacer? Tener una administración especializada y que se abocara, eficiente, el gobierno eficiente, que se aboque a eso. Yo decía que se tenía que hacer, que ya se hizo. Sí. Cortarse las uñas y aplicar los procesos donde deben ser. Así es. Tú tienes que acabar con las facultades. Discrecionales. Y ahora que comentan que se trajeron a la, citaron a la, invitaron a la secretaria Citlaly. La propuesta del sistema estatal anticorrupción es quitar facultades discrecionales a los funcionarios. Aquí no hay que pensar que va a llegar alguien, ¿no? Como un ángel y que va a cuidar los recursos. Faltó lo del cuero, ¿eh? Lo del cuero está en la agenda del Congreso. Sí, pero… El gobernador la presentó oportunamente. Pero no la aprobaron. Y el Congreso pues tiene ese reto de cara a la ciudadanía, ¿no? Ya veremos cómo lo encara, ¿no? Pero el gobernador cumplió una de sus promesas. Sí, él puso el nombre a la yaga y dijo… Él cumplió. Por eso es bien importante señalar que la alianza es necesaria. No, y además la responsabilidad de cada segmento, ¿no? Y de cada poder, ya sea ejecutivo o legislativo. ¿Qué permite este esquema, Carmen? ¿Qué permite este esquema? Que de manera pública se note quién es responsable de cada cosa. ¿Quién no está trabajando y quién está trabajando? Y eso es bueno, esa es una fórmula que nos transparenta y también nos pone en evidencia. Lo que dice el gobernador, no se cumplen estos indicadores y pues no es bullying, ¿no? Ni es ofender al ser humano. Pero simplemente hay miles, millones de personas que requieren una respuesta. Entonces, debe haber una especie de impaciencia que se debe promover, ¿no? Entonces… Pues con lo que les ha dicho el gobernador, ya a muchos les está cayendo el pere de preocupación. Ya hay, pues ya la ves que viene a tener un poquito mal, pero no… No sonó amenazas. Ojalá este programa dé para que el gobernador realice una gira por todo el estado de Hidalgo. Lo va a hacer el gobernador. Convoca a todos los sectores, a todos los sectores, públicamente, a ver, quien quiera venga, porque también hasta las invitaciones tienen su sesgo. Y les explica así llanamente de qué se trata, qué va a pasar, qué no va a pasar, qué está. Aquí estoy y acérquese a los que quieran. Destinar un par de horas para escuchar las peticiones y las sugerencias y las quejas. Y yo creo que va a ser de mucha utilidad como un mecanismo de comunicación. Porque muchos, con la pura presencia del gobernador, se verán por bien servidos, ¿eh? Sí, pero mira, por ejemplo, tú le exiges a la prensa que escriba sobre el tema. Y le dan los últimos lugares del lugar. Además, sí. Entonces, hay muchos que no oímos bien, muchos que no vemos bien. Y muchos no son invitados. Es que… Es que es el público la invitación. Pero tiene que haber un lugar… Invita a sus cuartos. Tiene que haber un lugar perfectamente bien ubicado para que ahí sepa la prensa que ahí está él. Porque de ahí van a salir las notas. Claro. Hay oportunidades, Luis, y yo creo que es en el comentario, para mejorar esa logística. Se presentará el esquema de brigadas y me gustaría comprometerlo de que solventará esas fallas, que son netamente técnicas y no obedecen a un propósito. Simplemente nosotros nos tenemos que adaptar a las formas o a las mecánicas de hacer los eventos cada vez más públicos. No es queja de lo que está pasando. Simplemente hay que buscar la solución. No, es bien recibida. Porque entonces cuando quieran llegar a un acuerdo, la prensa no se va a enterar. Claro. Deben invitarlos. Yo creo que lo más importante, el arte de esto, es saberlo comunicar. Y saberlo. Tú ya vas adelante con tu coordinador de comunicación social que tienes, ¿eh? Sí. Que me expreso muy bien de él. Muy bien, claro. Entonces… Claro. Pero es bueno atenderlo, ir al fondo de los temas, tocarlos, brincarlos muy rápido, superarlos también, ¿no? Es decir, este es un tema que se supera rápido. Bueno, el gobernador comprometió, cuando tomó posición que está a punto de cumplir un año, evaluación de todo el gabinete. Pues está dada la evaluación. Y ya dijo, se van a evaluar las metas y su cumplimiento. Los indicadores se van a presentar, lo platicamos aquí. Pero frente a la crisis a la que se enfrentó de recursos escasos en el gobierno, pues hay muchos de las metas que no se cumplieron. Por ejemplo, carreteras, es un drástico bajón, medicamentos, es un drástico bajón. ¿Cómo entonces le va a hacer? Porque ahí tiene un problema. Porque está reaccionando el gasto. Y otra cosa, está financiando la administración. Y tan es así que tuvo un reconocimiento en su calificación. Pasó de inestable a estable. Lo que no había sucedido durante 19 años. Y esta calificación que da Standard & Poor's no es porque no se compra. O sea, es inaccesible al procedimiento con el que ellos califican. Y esto sí habla de que hubo un cambio de fondo. Entonces, ¿qué tenías que empezar para poder salir con grandes temas? Ajustar tu casa. O sea, hacer una disciplina interna excesiva. Ajustar el cinturón. Y eso lo hizo con mucha valentía el gobernador. Entonces, yo creo que eso te puede llevar ahora a crear un presupuesto orientado a las familias y a las personas. Pese a que tú tengas, tu presupuesto haya bajado en muchos ramos, ¿no? El metropolitano cayó en 70%, por decir algo, ¿no? O sea, de 500 millones. Qué bueno, ya le toca a otros rubros. Te quedaste… Pero, ¿qué te debe hacer eso? Ser más creativo. Claro. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que eso no puede ser una excusa para decir que este gobierno no va a dar resultados. Hay que aprovechar que la coordinación de comunicación social del gobierno del Estado está en muy buenas manos. Claro. Necesitamos apoyarlo. Sí, sí, pues vamos a reunirnos, ¿no? Con Luis Enrique, platicar qué más podemos hacer y realmente comunicar el tema es, aparte de que es una responsabilidad también de parte de ustedes, pues es muy meritorio porque la sociedad lo necesita. Y cuidado porque te va a cortar. Pues yo no, en cabina. El tiempo se ha terminado. Lama, muchísimas gracias por habernos acompañado. Aquí está el espacio y, bueno, que la gente ojalá logre formar parte de este proyecto. Es el señor Juan Carlos Ortiz, Gerardo Rodríguez, ingeniero Luis Caín, equipo de producción, muchísimas gracias. Le agradecemos, pero principalmente a usted que nos hizo favor de vernos un sábado más. Le agradecemos y lo esperamos en nuestra repetición el día jueves a las 10.30 de la noche. Que tengan excelente fin de semana. ¡Gracias!